Bueno, entonces continuando con el tema de las propiedades físicas del suelo, hoy vamos a tratar de una propiedad muy importante que tiene que ver con la entrada de agua al suelo y cómo la evacúa. Pero entonces, antes de hablarte de esa propiedad y cómo influye en nuestro cultivo y en el suelo, me gustaría que te suscribieras a mi canal y deseen la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esta es información realmente valiosa que te va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué más? Les habla tú, Bruno, muy virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles. Mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando mucho, mucho empleo. El día de hoy, continuando con el tema de propiedades físicas del suelo, vamos a tratar otra propiedad que es muy importante para determinar el estado de salud de nuestro suelo. ¿Cuál es esa propiedad? Es la infiltración. O también lo que nosotros conocemos como la filtración de agua en el suelo. Entonces, ¿en qué consiste este concepto? Es básicamente la velocidad con la que el agua ingresa al suelo. Y esa velocidad con la que ingresa el agua depende de algunos factores. Por ejemplo, ¿cuál es ese factor? La textura. ¿Por qué la textura? La textura va a determinar si ese suelo filtra mucho o filtra muy poquito. Ejemplo, en suelos arenosos, como son partículas más grandes, va a haber una mayor infiltración, ¿cierto? En este caso, si el suelo es muy arcilloso, arcillosísimo, arcillosísimo, va a haber menos que infiltración, ¿cierto? O sea, el agua se va a demorar más para poder entrar. Ahora, también depende de otro factor, y es la pendiente. Dependiendo del porcentaje de la pendiente, este porcentaje de infiltración va a ser mayor o menor. En este caso, mayor pendiente va a ser menor la infiltración. ¿Sí? Pero, no caigamos en el error de que yo tengo una pendiente, eso no me va a filtrar, eso me va a escurririto muy bien. No, porque acá también se presenta infiltración, para que lo tengan ustedes muy en cuenta. No es que quiera decir que no filtre, porque están pendientes, hay menos filtración de agua, sí, pero sí filtra. Y nos traen muchos problemas, porque tenemos ese concepto errado. Y el tercero, ¿tiene que ver con qué? Con los macroporos. Recuerden que en los macroporos es por donde se mueve toda el agua y el aire. No se retiene como la retienen los microporos, no en este caso, en los macroporos es donde se mueve. Entonces, dependiendo de la cantidad de macroporos, de esos espacios que tengamos en nuestro suelo, va a depender mucho también nuestra infiltración. Entonces, depende de estos tres conceptos. Y hay otro concepto que está muy relacionado con esto, con esto de la infiltración. ¿Y tiene que ver con qué? Con la permeabilidad del suelo. ¿Qué es la permeabilidad para que lo tengamos claro? La permeabilidad es cómo se mueve el agua en ese primer horizonte del suelo, donde nosotros tenemos todo el sistema radicular. Entonces, esa permeabilidad es cómo se mueve el agua ahí. Pero depende de un concepto también muy importante, que es la conductividad hidráulica. Y esa conductividad hidráulica es cómo también se mueve el agua, pero depende de la cantidad de agua que está ingresando. Entonces, la conductividad hidráulica, o sea, cómo se mueve el agua, depende de cuánta cantidad está entrando. Y si entra mucha cantidad, esta conductividad hidráulica aumenta, o sea, se empieza a mover más rápido en el suelo. Para que lo tengamos en cuenta este concepto, por si lo llegamos a oír, ustedes la tengan clara. Ah, no, eso te indica con la permeabilidad cómo se mueve el agua en ese suelo. Y que a mayor agua va a haber mayor conductividad hidráulica, porque va a empezar a moverse mucho más rápido. Entonces, por eso es que uno utiliza mucho cuando está lavando vulgarmente los suelos, depende mucho de la cantidad de agua que ellos suministren, porque esa conductividad hidráulica aumenta. Entonces, ¿cómo medimos nosotros la filtración del agua? Porque es algo que sí o sí nosotros debemos medir, pues porque eso nos va a determinar mucho el estado de salud del suelo y del cultivo que nosotros vamos a implementar. Entonces, tenemos... ¿Cómo lo hacemos? Yo normalmente cojo un cilindro, o puede ser un balde sin fondo. Y normalmente, ¿yo qué hago? En ese suelo, yo lo entierro un centímetro, más o menos. Lo entierro en esta parte, ¿sí? Un centímetro, vamos a hacer el suelo. Esta es la primera porción del suelo. Entonces, ¿qué es lo que hago luego? Una regla, un metro, lo que ustedes quieran. Yo voy a tener unas mediciones, ¿cierto? Entonces, esto, uno, dos, tres, cuatro, ¿cómo lo medimos? En milímetros. ¿Listo? En milímetros, ¿qué? Por hora. Entonces, vamos a suministrar cierta cantidad, si quiere lo llenan, no lo llenan, cierta cantidad de qué? De agua, ¿cierto? Y, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a cronometrar cuánto va bajando, ¿cierto? Entonces, esperamos ese lapso de tiempo y cuánto empieza a filtrar, cuánto empieza a entrar, para nosotros determinar, primero, cómo está la textura de ese suelo, porque eso es la forma de yo mirar con la filtración, cómo está ese suelo. Entonces, si en una hora esto me llegó a filtrar menos de cinco milímetros, eso me quiere decir que esto es un suelo asilloso. Resulta que en una hora ese suelo me filtró de cinco milímetros a diez milímetros, es un suelo franco arcilloso. Resulta que ese suelo en una hora me filtró de diez milímetros a veinte milímetros, puede decir que es un suelo franco. y para mí es la filtración ideal para para un suelo de diez de diez milímetros de diez milímetros por hora a veinte milímetros por hora. Para mí es la idea manejar este rango. Si tengo rangos entre veinte milímetros a treinta milímetros, ¿eso qué me quiere decir que es un suelo franco arcilloso? Y si tengo suelos con una filtración mayor a treinta, es un suelo muy arcilloso. O sea, un colador prácticamente por decirlo así. Con este método del cilindro, la regla un metro, ustedes pueden determinar muy fácil cuál es la filtración y qué tipo de suelo estoy teniendo, qué tipo de filtración estoy teniendo. Entonces, yo ya aquí ya puedo empezar a tomar decisiones. Entonces, supongamos que mi suelo o el suelo que nosotros hicimos nos dio nos dio arenoso, nos dio mayor a treinta. Nos dio mayor a treinta milímetros por hora. O sea, que tenemos una infiltración de agua muy grande y que eso no me va a retener nutrientes para la planta, entonces, ¿qué correcciones debo empezar a manejar? La materia orgánica. Acordemos que la materia orgánica va a formar humo, va a mejorar la estructura del suelo, va a adquirir mayor consistencia y me va a mejorar esos espacios porosos, va a ser más retentivo y me va a disminuir. Entonces, yo ya de ahí empiezo a tomar ese tipo de correcciones. Por eso es que esta propiedad es tan importante y es relativamente básica de hacerla porque nosotros vamos a determinar ese estado de salud y, por ejemplo, si a nosotros nos dio menor a cinco, supongamos que nos dio un milímetro por hora es un suelo que no filtra absolutamente nada. Entonces, posiblemente es un suelo que se inunda, es un suelo que no tiene espacios porosos, que no tiene buena consistencia, que es pegajoso, que es compacto y a usted ya le toca hacer las respectivas correcciones. Entonces, mire, este método de la filtración, toda la información que nos puede proporcionar del estado de salud del suelo. Entonces, yo espero les haya gustado este video. Recuerden, dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo porque créanme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video y que tengan un feliz día.